Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Dónde estaba el cáncer? Sí, pastor, en la vientre, no podía ni agacharme, me dolía cuando sentaba, pastor ¿Y ahora cómo estás? Estoy bien, pastor, ya ¿No podías caminar? No podía caminar, pastor ¿Ahora puedes coser? Sí, pastor Levanta tus manos, cosemos ahora, mire ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro porque nada es imposible para Dios